Bueno, estamos con mi amigo Gibran el Véter, que en realidad iba a explicar como su nombre completo, ¿cómo es? Gibran, Jamal, Nasser, Sultan el Véter. Entonces mi primer nombre, después mi padre, mi abuelo y después el abuelo, abuelo, bisabuelo. ¿Y eso es solamente en tu familia o en tu nombre? No, todo en la tarde, mucha gente, sí. Eso es el nombre completo normalmente. Wow, por eso son nombres tan largos, que se van componiendo de la familia, digamos. Creo que nombres tres cosas típicas de ustedes, tres costumbres típicas. ¿Explicarás vos? Para empezar, vamos a hablar sobre el bojur, porque el olor y todo. Entonces el bojur es algo que usamos para dar mejor olor en la casa y también a nosotros. Lo aplicamos así y también ponemos bastante colonia y para las mujeres, perfumes, claro. Y segundo, el café. El café árabe es el Gajwa, que tomamos mucho durante el día. Es café como de polvo, con muchas especias que he misturado. Y lo ponemos en el interno y así lo tomamos. Y el vídeo que te mostré es Gajwa, siempre servimos con la mano derecha y ponemos solo un poco porque queremos disfrutar tu tiempo y que se queda más. Y así servimos así. Y si quieres más, solo le das de vuelta y ahí servimos más. Pero si no quieres más, solo haces así y dices, ok, ya está. ¿Y si quieres que la otra persona se vaya? ¿Y si quieres que la otra persona se vaya? ¿Y si quieres que la otra persona se vaya? Con la copa llenas hasta el tope y así es como, ok, ya está. Por favor. Tercero, bueno, a ver qué costumbre que hacemos. Bueno, tomamos otro tipo de té que la próxima vez se llama Karak. Es súper famoso aquí. Entonces es un té con leche de sal, con mucha azúcar y puedes ir a tea time, lugares así y ordenarlo. Es muy típico y tomamos todo el año. ¿Cómo es el clima del rezo? ¿Cuántas veces por día rezan? ¿Cómo es la costumbre? ¿Todo el mundo reza o no? Bueno, sí, bueno, normalmente sí, para los musulmanes rezamos cinco veces al día. Entonces tenemos el Fejr, que es el primero. Después Dajr, Asr, después Magrach y Aisha. Y sí, rezamos cinco veces al día. Bueno, el horario es como temprano por la mañana, cuando antes de que el sol se salga. Después, medio día. Sí, a las cuatro y media más o menos. Sí, cuatro y media. Después, a las doce más o menos. Después, dos horas después, dos o tres. Después, cuando el sol se cae. Y dos horas después del Magrach. Así. Sí. Y bueno, normalmente nada para aquí. Solo el respeto. Entonces, cuando sale, ¿cómo se llama? La llamada del rezo. Solo para apagar la música y todo eso. Y el rezo dura como cinco o diez minutos. Nada más. Bueno, y por último, queríamos que explique cómo es los días laborales de la semana. Porque en Argentina se corta sábado y domingo y acá es diferente. Sí, entonces, los fines de semana normalmente son viernes y sábado. Porque el viernes es nuestro día religioso, como los católicos y cristianos. Normalmente es el domingo. Sí, para nosotros es el viernes. Por eso tenemos el fin del viernes y después sábado. No, muchísimas gracias. Esto es un genio, la verdad. De nada. Muchas gracias por recibirnos. De nada. No, a la hora de estar aquí. Bienvenidos siempre aquí en Qatar, en nuestra casa. No están bienvenidos. De nada. De nada.